i ah 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 se quieren llamar a sergio se quieren llamar a sergio están locos por lo están sacando de la casa no le subes le estoy hablando aquí le estoy marcando ya los estoy grabando en vivo los estoy grabando en vivo los estoy grabando en vivo ya los estoy grabando en vivo miren como la policía estatal se quiere llevar a mi esposo de la casa fíjense, fíjense como se lo quieren llevar y trae trae la numeración tapada trae la numeración tapada pinche mierdas eh en todos es la troca que trae la lo lo n rescue